Con la salida del capítulo 65 del manga de Dragon Ball Super, vimos como una vez más se cumplió una de las teorías de las que más se burló la gente, pero bueno, eso ya no importa. Lo que sí importa es por qué carajos Goku y Mono pelearon como iguales, siendo que esto no debería ser así. Y hoy daremos con la respuesta, así que comencemos. Chicos, quiero invitarlos a que se pasen por mi Twitch y me sigan, donde hacemos directo todos los miércoles y los sábados. También que me sigan en mi Instagram y en mi página de Facebook, donde hay contenido todos los días. Así que les dejo los links a mi canal de Twitch y a mis redes en la descripción para quien guste ir y seguirme. Así que, continuemos. Muy bien, como siempre, puntos a tomar en cuenta para entender el contexto del video. Muy bien, para quien no lo haya visto, vamos a dar un repaso rápido al estilo Mexi del capítulo 65 del manga de Dragon Ball Super para entrar en contexto. Comenzamos viendo a Mono debajo del polvo que quedó de la piedra que lo estaba aplastando, que fue pulverizada por Goku. Aún no se sabe si es el Hakai o no. Parece, pero no se ha dicho nada. Después de esto, vemos una de las cosas que siempre hace Goku. Buscar que su oponente se arrepienta y tome el buen camino. Muchos vemos este actuar de Goku como algo estúpido, pero si lo vemos desde el lado que lo toma él, básicamente él nunca pierde las esperanzas de que un villano, por más malo que sea, retome el camino. Así que, por esa parte, qué buena actitud del buen Goku. Pero bueno, este le da una semilla del ermitaño a Moro para que se recupere, esperando que este aceptara la petición de rendición de Goku. Pero como sabemos, Moro no lo iba a hacer. Y este ataca de una manera rápida e imprevista a Goku. Pero como vimos, Goku está más macizo que la arena del torneo a poder. Y Moro se rompe el brazo con el pecho de Goku. Cielos, qué macizo. Gracias. Como agregado a esto, Whis comenta que el ultra instinto dominado endurece el cuerpo por su cuenta, y al parecer, demasiado. A su vez, también resaltar que Goku ya domina esta doctrina al grado de volver a su estado base y entrar en ella cuando él quiera, como si nada. Ok, entonces para evitar detalles no relevantes para el tema del video, Moro obtiene el brazo donde estaban las habilidades y el poder de Merus copiado. Este lo fusiona a su cuerpo de nuevo y obtiene el ultra instinto, el cual Merus temía por ser un ángel. Con esto, vemos como la apariencia de Moro cambia un poco. Su pelaje se vuelve plateado como el cabello de Goku, y su musculatura aumenta en comparación a su anterior estado. Entonces, el mago renudó su batalla contra Goku, la cual ahora estaba muy pareja, por no decir en igualdad de condiciones. Vimos como estos peleaban a velocidades muy altas, tanto así que su arena de batalla era toda la tierra. Cosa que desde la saga de Buu con Gotenks ya se había visto, pero igual sigue impresionando verlo, la verdad. Algo que también se debe aclarar, y es porque no tardarán en salir los escépticos que digan que Moro no tiene el ultra instinto, que solamente incrementó sus poderes para igualar el ultra instinto, cosa que estaba totalmente errónea, ya que el mismo Moro comenta que su cuerpo se mueve de manera muy extraña, o sea, por cuenta propia. Solo que él nunca había experimentado o sabía acerca del ultra instinto, por eso le parece extraño. Entonces, vemos como estos están igualados, y al pasar unos minutos, luego de que Goku golpea a Moro, el cuerpo del mago comienza a deformarse, al punto de crecer en tamaño y no poder controlar sus movimientos. Esto debido a que el cuerpo de Moro no soporta el poder de Merus. Y después de que Goku le diera unos cuantos golpes y lo dejara en el suelo, con esto Moro se fusionaría con la tierra para poder soportar tanto poder, complicando de esta manera la situación a Goku por... confiarse, como ya lo habíamos dicho. Y con lo visto, entra el tema central del video. ¿Por qué Moro estuvo a la par de Goku? Si el poder base de Moro supera al poder base de Goku, o al estado de Dios del mismo Goku, sea cual sea que tome de base el ultra instinto. Muy bien, aquí hay tres respuestas o posible explicación. Número 1. El poder de Moro con el ultra instinto es equivalente al de Goku, porque el ultra instinto de Moro no tiene la efectividad que debería, y quizá ni dominado lo tenga, ya que el cuerpo y conocimiento de Moro no está preparado para albergar y usar tal poder, con lo que la eficacia de su poder efectivo de combate se vio mermada. Por esto estuvo a la par de Goku, quien ya domina dicha doctrina a voluntad, aunque sus poderes sin el ultra instinto fueran tan disparejos. Número 2. Este fue el resultado de poder que Moro tuvo al fusionarse con las habilidades de Merus, y era un como resultado que este solo pudiera luchar con ese nivel, aunque tenga el ultra instinto dominado. Esto debido a su cuerpo, y obviamente a su conocimiento en cuanto a esta doctrina, ya que es prácticamente nulo. Entonces el poder efectivo que Moro puede desplegar con un cuerpo que pueda soportar ese poder, debería ser aún mayor, por lo que este solo pudo controlar el nivel que se mostró, con lo cual pudo igualar a Goku por breves instantes. Número 3. Cuando un usuario que no sea un ángel llega a dominar el ultra instinto, su nivel llega a un punto en el cual no importa cuál sea su poder base o total, esto no podrá pasar de ese límite que la doctrina impone, por lo tanto su nivel será igual al de otro ser que no sea ángel, que posea también el ultra instinto dominado. Como vemos, aún no podemos tener una respuesta concreta al 100%, pero sí tenemos mucho de donde guiarnos. En lo personal comparto más la segunda respuesta, pero claro, pudiera ser cualquiera de las tres, e incluso otras. Así que cuéntame, ¿por qué crees que estos lucharon igualados tú? ¿Cuál respuesta elegirías tú de las que te presenté aquí? ¿O si tienes otra, pero que obviamente tenga lógica? Coméntala, para que todos compartamos nuestras hipótesis y teorías, los estaré leyendo. Espero que te haya gustado este análisis con explicación, si fue así no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido del universo Dragon Ball. Sin más que agregar, yo soy tu amigo Mexi, y nos vemos en otro video. Chao y cuídate mucho. Chicos, quiero invitarlos a que se pasen por mi Twitch y me sigan, donde hacemos directo todos los miércoles y los sábados. También que me sigan en mi Instagram y en mi página de Facebook, donde hay contenido todos los días. Así que les dejo los links a mi canal de Twitch y a mis redes en la descripción para quien guste ir y seguirme. Así que, continuemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!